Eduardo Capetillo Jr. recientemente se ha hecho tendencia porque justamente sostuvo una especie de altercado precisamente con las autoridades en la Ciudad de México cuando él precisamente estaba circulando por Paseo de la Reforma en una motocicleta que aseguran no tenía placa. Fue entonces que justamente dos agentes estuvieron notando que el hijo de Bibi Gaitán pues iba como a exceso de velocidad en el carril que además ha sido confinado para el Metrobús y pues obviamente decidieron tomar acción y darle el alto pero esta situación pues de alguna forma hizo que Eduardo Jr. no se lo tomara nada bien de hecho pues comenzó a grabar este intercambio de palabras que tuvo con las autoridades diciéndole que prácticamente ellos no podían retenerlo porque además no eran agentes de tránsito. Usted no es tránsito, usted de aquí no me puede detener. Incluso el hijo del actor Eduardo Capetillo también estuvo actuando de una manera muy inquieta, estaba pues de algún lado caminando para el otro, no dejaba de hablar con las autoridades mientras además estuvo destacando que las autoridades estaban queriendo además hurtarle su motocicleta. No, 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 por favor no toquen moto, me están asaldiendo aquí, ustedes no pueden hacer esto. Lo que se conoce entonces hasta el momento es que este joven presuntamente viajaba en su motocicleta obviamente a exceso de velocidad y pues acto seguido las autoridades, los elementos de autoridad decidieron pues dictarle el alto, le ordenaron pararse sin embargo este parece que se negó y siguió adelante pues intentando de alguna forma escapar a las autoridades. Sin embargo Eduardo Junior decía que habían sido los mismos oficiales quienes de alguna forma los cercaron y eso entonces pues hizo que él estuviese forzado a circular en ese carril que está netamente destinado a la circulación del metrobús y que obviamente está prohibido la circulación a través de ese canal para los particulares. Tú no estás detenido, bueno muéstrame, ¿por qué no te explica a lo cual traes un acta? No, se cayó. Hay un momento que todo parece incluso como subir de tono, o sea que el ambiente se pone mucho más tenso y es cuando estos ánimos parecen estar alterados, de hecho la transmisión del video parece que dejara de correr, sin embargo se escucha parte de lo que ahí ocurría. Yo me voy a bajar de la moto, ustedes no me pueden detener aquí, me pueden ayudar por favor. Por lo que se conoce hasta el momento ninguno de los miembros de la familia Capetillo Gaitán ha decidido pues hacer ningún tipo de declaración al respecto ante esta situación, así que pues obviamente se espera que muy pronto alguien decida dar la cara, haga algún tipo de anuncio oficial de cómo va este tema y también que hable sobre el estatus a nivel de las autoridades que puede tener el hijo de esta pareja de actores. Es que no les voy a dar dinero, lo que ellos quieren es dinero, ¿entonces qué quieren que hable? Si ustedes no me pueden detener, por favor. Déjenme sus comentarios y por supuesto no duden en suscribirse a nuestro canal porque esto es Famous Glows Up.